Cuba inicia un año con paradojas y desafíos en el escenario demográfico. La población con 60 años y más crece, mientras la tasa global de fecundidad mantiene sus niveles bajos. Hoy tenemos una tasa global de fecundidad muy baja de 1.41 hijos por mujer. Sin embargo, tenemos una tasa de fecundidad adolescente de 50,6 nacimientos por cada mil muchachas entre 15 y 19 años. Y aunque pudiera pensarse que cada nacimiento cuenta en estos tiempos, el país más envejecido de Latinoamérica prefiere evitar a toda costa las concepciones en vientres adolescentes. El embarazo en estas edades entraña más riesgos que beneficios. Sobre todo entre los 13, 14 años, muy pequeñas, que se interrumpen sus estudios en secundaria básica, partos que no llegan al término normal de la gestación se interrumpen, partos, o sea, en el transcurso, partos pretérminos, bebés que no alcanzan su peso adecuado, un desarrollo bastante inmaduro. Y ahí vamos viendo entonces lo que conocemos en salud como retardo en el crecimiento intrauterino, malformaciones congénitas y también las complicaciones, sobre todo al final de la gestación para la madre. También es importante decir que en el caso de Cuba, generalmente se trata de embarazos no intencionales, que eso es algo que también es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, no se trata de adolescentes que querían ser madres, sino que ocurrió el embarazo por algunas, digamos, condiciones que lo propiciaron. Muchas veces tiene que ver con falta de información, tiene que ver con negociaciones o con la creencia de que no se va a embarazar durante la primera relación sexual, pero que obviamente ahí hay espacios donde tenemos que trabajarlo también en el marco de la política. El 18% de la fecundidad en el país es aportada por la fecundidad adolescente. Como ves, es realmente un porcentaje alto si tenemos en cuenta todas las políticas sociales que tiene Cuba de protección para nuestras niñas y niños, de protección para los adolescentes y para los jóvenes, con acceso a salud gratuita, con acceso a una educación también gratuita y universal. Entre las determinantes que provocan la elevada tasa de fecundidad adolescente en Cuba inciden el inicio cada vez más temprano y frecuente de las relaciones sexuales, unido a las insuficientes acciones educativas, informativas y de comunicación social y la baja percepción de riesgos sobre las prácticas sexuales sin protección. Las investigaciones dicen que hay un promedio entre 7 y 10 años de diferencia entre la muchacha y la pareja. Y esto siempre es importante destacarlo por todo lo que en Hendrix puede generar, es decir, en una relación que es asimétrica, es una relación que está basada en el poder que tiene el hombre sobre la muchacha y eso la pone ahí en desventaja total. Es un problema social, no es un problema solamente de salud, no es un problema solamente de educación, es un problema realmente en el que convergen causas de diferentes tipos, incluidos los temas de violencia basada en género, estamos en un contexto también, sabemos, patriarcal, etc. Y la adolescente no está en condiciones muchas veces de negociar el uso del método anticonceptivo, en fin. Nosotros hemos considerado que hay causas asociadas sobre todo al hecho cultural, a la herencia familiar sobre determinados asuntos y es por eso que también hemos identificado que desde la respuesta educativa con una concepción multisectorial tenemos muchas cosas para hacer. Uno de los mayores desafíos de la dinámica demográfica de Cuba demanda también una mirada territorial para prevenir embarazos y la fecundidad en la adolescencia en espacios donde puedan dialogar y participar representantes de este grupo etario. En ese sentido hay una voluntad y una prioridad definida para trabajar el tema del embarazo adolescente que si bien tiene un comportamiento que es desigual en todo el país, sabemos que es una prioridad en la mayoría de los territorios de Cuba. Es un fenómeno que es atendido y priorizado a nivel global realmente, que UFPA tiene una mirada especial también en la región, a nivel global pero en la región con un énfasis específico, pero que para Cuba es una prioridad y ha sido identificado como una prioridad. Es una disfuncionalidad social que tenemos que revertir, tenemos que enfrentar y cambiar. Es un problema social con el cual no podemos convivir. Y en él está dado no solamente la acción que tiene que hacer el programa materno infantil que lo hace el Ministerio de Salud, sino el resto de las instituciones sociales, educacionales, culturales, la mirada territorial de este asunto, la visibilidad de este asunto, porque detrás incluso el cumplimiento de las leyes que hemos aprobado, el Código de la Familia y otras leyes que tienen que ver con la protección de los derechos sexuales reproductivos de todas las personas, en particular de las niñas y adolescentes. Nosotros tenemos protocolos de actuación que propician que pueda retornar del mejor modo posible, encontrando las variantes más flexibles que estén al alcance para que pueda continuar su vida formativa, porque sabemos también de cuánto dependerá entonces que ella pueda reincorporarse, reinsertarse social, laboralmente, como una persona también, como una mujer de éxito, que es a lo que aspiramos también y que ha sido un principio del proceso revolucionario en Cuba. Hay agendas territoriales, agendas nacionales, que también están en correspondencia con lo que hoy las agendas internacionales están exigiéndole a los estados. Entonces yo creo que para poder cumplir, por ejemplo, con los objetivos del desarrollo sostenible, pues es muy importante que hoy todas esas miradas, que todas esas intenciones, que todos esos propósitos que tenemos como políticas públicas realmente tengan una efectividad. Como refieren publicaciones digitales e impresas, el problema está enunciado, estudiado, reconocido, y de lo que se trata es de mayor preocupación y ocupación de todos, en esta cruzada que la sociedad cubana libra para que menos adolescentes vean interrumpidos o aplazados sus sueños de crecer. Valia Marquinezán, Canal Cubano de Noticias.